La chiquilla Noventa, sesenta, noventa quieren que sigamos tus ganoles de belleza Las uñas y las cejas perfectas para mantenerte la erecta Seré tu pierna suave solo si a mi ves place yo me depilaré Solo si a mi me nace puedo andar con clase sin tener que usar base Quiero hablar bien fuerte que nadie a mi me calle Venir a carcajada sentarme relajada y no estar frucida con las pieles cruzadas Echar una chuchada y no ver gente espantada y quedar como siempre como maleducada Al carajo, sus prejuicios, sus estereotipos, yo no quiero ser como un corto prototipo Y las niñas buenas se van pa'l cielo, yo prefiero ser manula, irme donde quiero A liberar, a liberar, a liberar Voy a liberarme y dar todo lo que tengo para A liberar, a liberar, a liberar Ven a liberarte y dar todo lo que tengo para Esclava de la moda rompe el molde Deceptan las cadenas que el sistema impone Nos quieren bajo el mismo patrón Nos formatearon con estándares de gastón Que el bronceado, que la dieta, que la vestimenta Que la sargo, que el maquillaje, que el culo y la seta Sobre nuestro cuerpo y vestor y ahorrate tu comentario Deja, no serías de un lado Quieren decirnos como ser y comportarnos Estereotipos de género no aguantamos Quieren que seamos tiernas, delicadas y calladas Nosotras somos pavlones, libre, emancipadas Morena, trigueña, rubia, colorina Gorda, placa, violo, extrovertida Baja, alta, colos y destría Segura de sí misma Aguante la chiquilla Aguante la chiquilla Arriba la brujilla Aguante la chiquilla 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 ¡Ven a liberarte y dar todo lo que tengo pa' dar! ¡Voy a liberarte y dar todo lo que tengo pa' dar! ¡Ven a liberarte y dar todo lo que tengo pa' dar! ¡Ven a liberarte y dar todo lo que tengo pa' dar!